Música Música Ay perco corazón ya te volviste a enamorar Te hace insufir bastante y después te has arrepentido Ya no te acuerdas cuando estabas en olvido Y decías que lo mismo no te volvería a pasar Ya no te acuerdas cuando estabas en olvido Y decías que lo mismo no te volvería a pasar En ese caso ya estás prevenido Por si el intento te vuelve a fallar En ese caso ya estás prevenido Por si el intento te vuelve a fallar Música Amar es tu calvario y muchas veces recibir Reveses de la vida en compañía de desengaño Con tantos golpes de tristeza en tu sufrir Y vienes a salirme con que ahora estás amando Con tantos golpes de tristeza y de sufrir Y vienes a salirme con que ahora estás amando Claro que razones no te han faltado Porque ahora creo que supiste elegir Claro que razones no te han faltado Porque ahora creo que supiste elegir Corraño corazón ¡Vamos mi ladito! ¡Vamos mi ladito! ¡Vamos mi ladito! Pueda hacer que mañana no te vaya a suceder Lo mismo que hace tiempo te ha podido lastimar Y si te vieras en ocasión de caer Sería de más valor que te volvieras a parar Y si te vieras en ocasión de caer Sería de más valor que te volvieras a parar Y nuevamente volver a empezar Como hace el sol en nuevo amanecer Y nuevamente volver a empezar Como hace el sol en nuevo amanecer ¡Ay Jesús!